Y mire esto, esto que ha sorprendido al mundo es lo que ya se califica como un atentado a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que en su momento también fue presidenta de ese país y su esposo también fue presidente, pues estuvo afuera de su casa una persona con un arma de fuego que incluso alcanza a accionar el gatillo, la encañona, jala el gatillo, pero no sale el disparo. Este hombre de nacionalidad brasileña pues ya se encuentra detenido, pero vamos, estuvo a centímetros de la vicepresidenta de Argentina justamente cuando estaba llegando a su casa en el barrio porteño de Recoleta, allá en Argentina. Y bueno, que no se encuentra lastimada, ilesa, se encuentra ilesa, pero mire, ahí está el momento, vamos a ver y a escuchar justamente cómo ocurrieron los hechos. Ahí está el momento, ahí está el momento, mire, la distancia del arma, digo, habrá que corroborar si traía o no traía balas disponibles, sí, pero alcanza a escucharse donde jale el gatillo la persona. Y bueno, pues está ya a disposición de las autoridades, es una persona de nacionalidad brasileña.